Me tendré que decir que al pasar lo pasado jamás preguntar por ti ¿Y quién está a tu lado? Te borraré de mi vida, ya no sabrás más de mí Te espera tu nuevo amor, nada tienes que hacer aquí Te puse tetas, te puse cola, ¿con qué derecho me dejas ahora? Que se te estalle las tetas por mal nacida, que se te estalle la cola por desagradecida Mejor que no se te estalle nada, que al fin de cuentas te vas de mi lado Y así acabamos con esta payasada, de este nuestro amor No queda nada Te juro que te olvido, te voy a arrancar de mí Aunque extrañe tu piel, seré capaz de vivir sin ti Te voy a demostrar, que te puedo olvidar ¿De qué sirve buscar a quien no se deja encontrar? Te puse tetas, te puse cola, ¿con qué derecho me dejas ahora? Que se te estalle las tetas por mal nacida Que se te estalle la cola por desagradecida Mejor que no se te estalle nada Que al fin de cuentas te vas de mi lado Y así acabamos con esta payasada, de este nuestro amor No queda nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!